¡Suscríbete al canal! ¡Acelera, acelera! ¡Ah, cuán tuve! ¡Muere! ¡Muere! ¡Nos c..." ¡Dices que salen!!! ¡No hay... ¡Se me laqueo, se me laqueo! ¡Muey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Fuera Claude! Oye, la Javi está con el niño de tractor, güey. No, 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 no. No, 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 no. Se ganan. Están divididos. Están divididos. Bueno, bueno, es miti. ¿Qué pasó? No, 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 no. Estoy viendo. Sí, sí. Te estoy viendo, güey, ahora representa. Subía, solo la wea. Agüeyonao, solao. ¿Qué pasa? No, no, no voy a guinar. No, Piggly. Ok, ok, save it, save it. ¿Ya es mi equipo? Piggly, Piggly. Piggly, estrategia, Piggly, estrategia. Jugar safe hasta el final. Dale, Roller, dale. Maten al pato, maten al pato, maten. Piggly. Avanza, 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 avanza. Cambio, cambio, cambio. ¿Ese chinipan? Eso, eso, eso. Piggly, no la pinchin. ¡Claro, caro! ¡Claro, caro! ¡Chinipan! ¡No, güey, no! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Nero, métete de una, métete de una! ¡Métete de una, güey! Ok, ok, ok. ¡Mata, güey! ¡Pato, da la cara, Pato, da la cara! ¡No, güey! ¡Claro, güey! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Sobrevivió! ¡No, güey! 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 Aló, aló, se me cayó, se me cayó el internet, la ventana es horrible. Vamos aranjados, vamos. ¿Este auto de nuevo? Puta el mismo, si me gusta el pico. Este mierda es malo. ¿Y esta es uno? Ah, no, ¿es otro? Sí, es lo mismo. ¿Estamos face to face? Hasta la Javi me lo va a pitear. Javi, muévete. ¡Ah, está el mismo, culiado! ¡Oh, oh, oh, oh! Me has juteado, por favor. ¿Viste que te vas ahí? ¡Oh, oh, oh! ¡A que lo cague, lo cague! ¡Pero qué huevito, un culiado! ¡Cabamos, jugamos, jugamos! Oye, ya, es la primera ronda. Ok, ok, ok. ¡Liego, no llego! ¡Los hay un culiado! ¡Ah, no, no! ¡Me está ahí, güey! ¡Mira, no, no! ¡Qué humorado! ¡Team SH! ¡Ya hiciste tiro! ¡Qué humorado! ¡Qué humorado! ¡El ser de Minecraft! ¡Oye, Rolando! ¡El ser de Minecraft! ¡Va a poner el hoyo, güey! ¡Va a poner ese otro minuto, güey! ¡Mi equipo vale callar! ¡No te movéis, güey! ¡Mi equipo vale callar! ¡Campa! Nos morimos todos en la primera ronda Lo que pasa es que con el tome hicimos una wea muy exótica Yo pensé que iba a salir disparado ¿Qué wacheado? Puta la wea Ok, estoy viendo a los yucas ¡Pero GARRERO! Cale. Peroosition La wea pelu. Y dale que el guapo a los viejos cerdos No les appearing de verlo La envolvente, la envolvente Necro Los viejos cule fidu no poden ganar ¡Caju! ¡Ale pero tu tenemos que entrar! Ah!!! NOOOO! No robo leo! Bueno Rolanda! Buena Rolanda! No hueon! Dale! Dale x3 hueon! Bueno le puede ganar el x3 es culiao! Dale! Nooooo! No no no! No no no! Nooo! Buena Rible, buena Rible Buena Claudette, weon Oye, equipo naranja, indicto, culiao No doble al auto, weon Chaco, weon El budo, pa Oh ¿El budo? Oye, ¿me puedo salir de la carrera? Oh 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 Toma Este auto vale No hicimos pico, culiao Toma, conchero, a ver Oh No, este auto vale pico No, no sé si este vale Oh Que guay, lo que me hicieron fue ilegal Oh, me culiaron Oh, oh Tranquilo, weon Casi me mato, culiao Dale Dale, no va Ya Dejate chocar No, no, no No, no, no No, no 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 Buena Perman Oh Lo saque, lo saque Ooooo La media Buena We** Buena We** No, ese auto esta roto Ay, se están haciendo cazarnos Muy weon Ese auto esta roto hermano Ahora estabas por canjear esta fiesta Tuve que matar, tuve que matar a Rosero Pero we hon Esta roto, weon No, este auto vale pico, culiao No, esta duro Te mete y te queliaba paliar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Role de malo, culiao pa' todos los juegos No, el mas malo es el que da igual Estrategia, estrategia El Javi sigue vio? Si Buena Gonto, culiao, estupido Buena Gonto, buena Gonto Buena Gonto Dale, 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 sueltame Pójase, culiao, agárralo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Por arriba No, no, no No, no, no ¿Qué pasó por arriba, mío? ¿Qué hiciste? No, no No Qué horrible Agarra Agarra Arrojado Ok, ok, ok Ok, ok, ok Pato, 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 por favor Por favor, ganemos Ok, cal, cal Ok Me cago el saco, güey Oiga, güey, no, tú me chocaste Oiga, güey, no, tú me chocaste ¿Qué, güey, no? ¿Qué, güey, culiao? Ahhhh Toma, chin Uhhh Pasa, viejo, con Chetumare ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uhhh No, ya, venmete, venmete ¡Ahhhh! Morí Cagó el monodo ¡Certame, guonto, culiao! ¡Sáltenme! ¡No, ya, no, ya! ¡Salvele, salvele! ¡Soy un rockstar con Chetumare, me llevo al público! No lo maten el streamer 3, tome por Rolando Oh, toquenlo, toquenlo Oh, ok, save it Murió con 2, x3 Vale, toquenlo Casi va a estar con tónicas No ha muerto nadie, huleao Viejo cerdo Oh, conchetumare Oh, oh Ok, me escapé Oh, no, que huevo Estoy nerviosa, estoy muy nerviosa Uy, me dio malto Corre, Corre, Corre Eh, no pueden llegar, no pueden llegar Me he chocado Mi equipo es horrible Venían como escena, venían a toda raja ¿Qué le pasa a mi equipo? Vení para no botarte, culio No, si estaba bien Vale, Rolando la grai No dobla esto, no dobla, gracias No, si no dobla, huerr No dobla, no dobla Es real Bien, miren los viejos cerdo Oh, culio El fuego, el fuego, el fuego Buen Buen es que de verdad no le tenía rico una silla, cuyo Dale, dale, dale Dale, dale Uno por uno ¡Nooo! Seis de... ¡Que chido eres! ¡Aca morimos! ¡Mate Marcos! ¡Son estúpidos! Buenas, Pato, no soy... Buenas, buenas, buenas Buenas, escuelas, van a ganar amarillos ¡No! ¡Van a ganar los amarillos! ¡Foco Team Naranja! ¡Ale, Piglet! ¡No, no! ¡Ale, pico, pico! ¡Ale, pico, pico! ¡Ah! ¡No, pero bueno! ¡Uuuh! ¡No, no, no, no! Me estoy jugando la pech ¡Oye, que huea mi pech! ¡Pencho! ¡Las, las, 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 las... ¡Muchas, las, 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 las!